Noticias Guajira Channel ¿Es notoria la mejoría de la movilidad? Estos críticos como era el sector de Brasilia, el sector Las Mulas, era prácticamente imposible hacer un cruce de un lado al otro, el pase peatonal era una labor imposible, una actividad totalmente imposible cruzar caminando cualquiera de estos senderos. Hoy en día tenemos senderos seguros y estamos brindándole una mejor movilidad en el municipio de Maicao. Sí, pues estamos avanzados sobre todo en la parte del tema de salud pública. Desde el año 2017 estamos tratando de cubrir toda esta población, sobre todo en la parte de vacunación. Ustedes saben que hay muchas patologías en estos momentos que están ingresando del vecino país y estamos teniendo sobre todo controles en esta parte. En el año 2017 alcanzamos a tener las coberturas útiles en el esquema de vacunación de los biológicos trazadores. Y este año estamos implementando y fortaleciendo más estas acciones para evitar unos brotes posibles de sarampión en el municipio de Maicao. Bueno, todos conocemos la realidad de nuestra seguridad, sin embargo hemos solicitado al gobierno nacional una intervención en el municipio, intervención que viene operando. Tenemos un aumento del pie de fuerza en Maicao hoy por algunos grupos especiales de la policía. El ejército igual nos viene colaborando para hacer algunos cierres en algunos puntos críticos del municipio. Y hoy por hoy podemos decir que Maicao hoy es más seguro. Recuerda en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Joaquera Channel. Suscríbete ya. ¡Gracias!